Hola como estan amigos yo soy Esteban y sean bienvenidos a un nuevo video por el canal Vamos pa alla Música Música Y amigos el dia de hoy pues van a ver que tenemos un poquito modificado aqui el cuarto Bueno ya no esta aquella mesa que nos estorbaba un poco verdad Tenemos, estamos haciendo un poquito de mas espacio porque esta el pinche calor de la chingada Y bueno pues ahora tambien tenemos a una nueva acompañante Si, es Juanita Y bueno amigos el dia de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante nuevo No se si ya muchos esten enterados, bueno como ya vean en el titulo del video vamos a hablar de youtube Y una nueva regla que bueno no sabemos que tan benéfico va a llegar a ser verdad dentro de la plataforma Pero bueno esta es la informacion y bueno primero que nada quiero dar las gracias pues a una amiga de Argentina Un saludote hasta Argentina y un gran abrazo y agradecimiento a Plum que fue quien pues nos hablo de este tema en un directo en YouNow Que muy amablemente pues llego a platicar ahi con nosotros, con su servidor y con el buen Charly Que tambien los invito a su canal para que pues pasen a ver su contenido Charly316 Y bueno esta chica fue quien nos hablo de este tema al respecto Nos hizo el comentario de pues si ya sabíamos de esta nueva norma, si esta nueva regla que youtube va a empezar a aplicar a la plataforma Esto entrará supuestamente a principios de agosto, bueno a partir del 1 de agosto esta regla que les voy a comentar ahorita pues ya va a entrar en vivo Y tambien a Charly te quiero agradecer porque fue quien me envio un video en el cual pues ya estaban hablando de este tema Y pues bueno aquí yo se los traigo también para informarlos La cuestion es la siguiente, youtube va a emplear una nueva regla en donde la visualizacion de los suscriptores de cada canal Pues ya no va a ser como hasta ahora la hemos visto o la vemos Ustedes se preguntaran pero como va a ser esto o a que te refieres Por ejemplo un canal que tiene 2557 suscriptores ya no se va a ver esos 2557 suscriptores Simplemente los usuarios o los suscriptores van a poder ver 2.5k Esto va únicamente para los canales que superan los 1000 suscriptores Porque si un canal tiene no se 753 suscriptores pues se va a ver los 753 suscriptores Hasta que llegue a 1000 pues ya se va a ver la cantidad de 1000 Bueno un 1k Si entonces si el canal avanza y pues ya llega a tener 1537 pues se va a ver 1.5k Hasta que llegue a los 1600 para que el contador refleje 1.6k Bueno no se si me estoy dando a entender pero pues aquí esta la nota que encontre desde la pagina de soporte de google Los primeros avisos si abreviando el numero de suscriptores publicos en youtube Actualmente todos los creadores con más de 1000 suscriptores ven sus conteos de suscriptores Mostrados de manera diferente en diferentes lugares a través de las aplicaciones móviles y de escritorio de youtube En algunos casos el recuento de los suscriptores se abrevia por ejemplo 133k Y en otros lugares mostramos el recuento completo por ejemplo 133.017 Para crear una mayor coherencia en todos los lugares donde mostramos públicamente los recuentos de suscriptores A partir de agosto de 2019 comenzaremos a mostrar el numero de suscriptor abreviado en todas las superficies publicas de youtube Los terceros que utilizan los servicios API de youtube también tendrán acceso a los mismos cargos públicos que ven en youtube Los creadores aún podrán ver su numero exacto de suscriptores en youtube studio Ya básicamente aquí nos está diciendo que a partir del 1 de agosto esta metodología de como el público podría ver como se iban reflejando los suscriptores Pues va a cambiar Aquí el comunicado pues prácticamente dice que en algunos lugares en algunas aplicaciones se veía de una manera Por ejemplo 1.33k que es el ejemplo que pone Y que en algunas otras como aplicaciones de escritorio pues se veía la cifra completa Entonces para digamos que hacer un conjunto de todo esto para que no se vea de manera diferente en unas partes Y en otras pues van a unificar todo esto así que esta cantidad va a aparecer en todas las aplicaciones Tanto de teléfonos como pues en aplicaciones de escritorio Así que pues ya todos los suscriptores no van a poder ver la cantidad exacta de suscriptores que va a tener el canal que están viendo Solamente los creadores van a poder ver su numero exacto de suscriptores desde youtube studio Entonces dice entonces como será exactamente esto Para los canales con menos de 1000 suscriptores aún se mostrará el recuento exacto No abreviado que era lo que les comentaba Una vez que su canal pase el hito de 1000 suscriptores O sea la meta de los 1000 suscriptores Ya se comenzará a abreviar los números de suscriptores públicos en un script Y pues acá vemos este gif que nos muestra ejemplos De como se va a visualizar el recuento de suscriptores De como se va a estar visualizando a partir de agosto de este año O sea ya en unos meses Si aquí bueno nos vuelve a dar ejemplos Si un canal tiene 4.227 suscriptores El número de suscriptores públicos se leerá 4.2k Hasta que el canal llegue a 4.300 Si un canal tiene 133.017 suscriptores El número de suscriptores públicos leerá 133k Hasta que el canal llegue a 134.000 Si el canal tiene 51.389.232 El número de suscriptores públicos se leerá 51.000 Si esos son de millones Hasta que el canal alcance los 52.000 Y sabemos que el número de suscriptores es extremadamente importante Tanto para los creadores como para los fanáticos Exactamente Porque bueno hay mucha gente que se suscribe a los canales Pero también dependiendo de como vean los suscriptores que tengan Entonces ya se pueden dar una idea Que tan entretenido puede llegar a ser el canal Bueno este güey tiene muchos seguidores Bueno es porque ahí tiene buen contenido Entonces voy a ver y ya eso pues ayuda a que entren a ver el canal Y todo el rollo Ya tengan la opción de suscribirse también Dice Así que quisimos avisar a todos unos meses antes de este cambio Compartiremos más detalles con los creadores A medida que nos acerquemos a la fecha de agosto de 2019 Si tienen alguna otra pregunta Bla 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 Escriban en los comentarios Jordán de Team Youtube Pues bueno amigos esta es la información Si que hasta ahora han dado los de Youtube En cuestión a este nuevo cambio A esta nueva regla que pues van a aplicar a partir de agosto Aparentemente pues aquí nos dice que conforme vayan avanzando los días Nos vayamos acercando a este mes Pues ellos van a sacar más información Y van a ir avisando a los creadores de contenido Y pues obviamente nosotros vamos a estar informándolo Bueno hay un canal en el cual vi esta información Que creo que es el primero que ha hablado sobre esto Comenta que este nuevo cambio que propone Youtube Es por las recientes peleas O bueno la reciente situación que se ha vivido En cuestión al caso de James Charles Jeff Star y Tati Que ya ven que fue algo como que muy controversial Y todo esto Entonces supuestamente pues muchos estuvieron ahí Con que viendo cuantos suscriptores tenía cada uno Y pues se empezaban a desuscribir Y todo el rollo como que para joderlo O porque vean que muchos se desuscribieron de ese canal Pues también otros van a ir a desuscribirse Cabe mencionar que ahora con esta nueva modalidad Que Youtube piensa poner a la plataforma Social Blade también se va a visualizar de esta misma manera No creo que en Social Blade Pues si se pueda ver la cantidad exacta de suscriptores Entonces eso es ilógico Entonces en Social Blade también se va a ver de esta manera Por lo tanto otras personas de excepción del dueño del canal Pues vas a ver la cantidad exacta de suscriptores que tiene Y bueno que según este canal Pues esto se ha dado por esta situación Entre la polémica de James Charles Jeff Star y Tati Pero yo le voy más Si, si Desde mi punto de vista Si, yo creo que esto Youtube lo empezó a plantear Por estas batallas tan cruciales Que se estaban llevando entre por ejemplo PewDiePie y T-Series Entre hola soy Germán y Badaboom Si, que eran, son empresas O bueno más bien Empresas y canales Los cuales pues tienen una cantidad enorme de suscriptores Que hubieron muchos canales que hasta estaban haciendo transmisiones Que pasaban, superaban días Que pasaban semanas ahí La transmisión con los contadores de Social Blade Si, actualizándose En tiempo real Y pues debido a esto Ya ven que Pues estuvieron de que suscríbanse Ahora soy Germán Les suscríbanse de Badaboom Que suscríbanse a PewDiePie Les suscríbanse de T-Series Y bueno este rollo Entonces yo le voy más A que es por este caso Si, de este De este De este drama Que se estuvo viviendo Entre quien superaba a quien En suscriptores Entre los canales de Badaboom De Germán Y PewDiePie y T-Series Yo le voy más A este problema No creo que haya sido tanto Por el problema este de James Charles La verdad Pero bueno Cada quien tiene su opinión Y es totalmente respetable De igual manera Los invito a que en la cajita de los comentarios Me dejen sus opiniones Que les parece Esta nueva modalidad Que piensa poner YouTube A la plataforma Y también Me gustaría saber sus opiniones Acerca de Si piensan ustedes Que esta nueva regla Que piensa poner YouTube Es debido Al problema este De James Charles O al problema De T-Series Y PewDiePie Y Badaboom Y Rosario Germán Claro Son solamente opiniones Son este Especulaciones ¿No? Ideas Que se nos vienen a la mente O puede ser que simplemente YouTube Se le haya dado esto Porque Quiere poner cifras Más pequeñas Para visualización De los suscriptores En cada canal Entonces Amigos Esta es la información Pues espero que les haya servido Les haya gustado Si alguno de ustedes También hace contenido Para YouTube Pues ya tienen aquí Una pequeña información Por mi parte Ha sido todo Amigos Espero que les haya gustado Este video Recuerden Suscribirse al canal Si aún no lo están Activar la campanita De notificaciones Para ver si les avisan De cada que se sube Contenido al canal También recuerden Que si les ha gustado Este video Compártanlo con sus amigos Apóyenle con un like Ahí Créanme que eso Me ayudará muchísimo Y como siempre Recuerden Que yo soy su amigo Esteban Reyes Así que les mando Un besito En el nudo del hilo Bye